En posesión de diversas armas de fuego, y en vehículos con luces policiales, simulando ser unidades oficiales, seis hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación. En un comunicado, la Fiscalía del Estado detalló que el aseguramiento se realizó luego de que elementos de la GESI realizaban un recorrido en la colonia alemana en Tijuana. Al llegar a la calle Mar de Bengala, entre calles Mar Caspio y Cañón del Sol de la colonia alemana en Tijuana, se percataron de tres vehículos tipo pick-up, uno de color gris con luces estroboscópicas en color azul y rojo, motivo por el cual les marcaron el alto para verificar dichos autos. Durante la revisión descienden de los tres vehículos seis personas, todos con armas de fuego cortas y largas, motivo por el cual sus solicitas se identifiquen a lo cual no presentan documentación correcta para la aportación de dichas armas de fuego, se ostentan como escoltas de una empresa de seguridad privada, quienes tienen a cargo la seguridad de una persona de nombre Tistian N, dueño de una empresa de seguridad. Por lo anterior, se verifica el estatus de dicha empresa, resultando la dirección de seguridad privada de la GESI que, tres de los detenidos no están dados de alta en la empresa, por lo que no pueden portar armas de fuego y los otros tres están dados de alta en la empresa, pero con adscripción en el estado de Jalisco, motivo por el cual se les asegura. Asimismo, se entregó lo decomisado, siete armas de fuego localizadas, cinco armas largas y dos armas cortas, todas con cargadores abastecidos y nueve cargadores más, también con cartuchos útiles, una caja de cartuchos y cinco equipos de radiocomunicación.